Esto es dedicado a las guerras que les gusta mover el pum pum Muévese pum 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 pum, te voy a dar Muévese pum pum, nena que pam pam Es lo que te voy a dar, a di millar Muévese pum pum, nena que pam pam Tú viniste a buscar, me lo va a negar Muévese pum pum, nena que pam pam Es lo que te voy a dar, a di millar Muévese pum pum, nena que pam pam Tú viniste a buscar, me lo va a negar Tú tienes un buen montón, vengaste aquí, bombón. Que quiero hacerte, cariño en el Tom Tom. Cuando lo sientas, ma, y mueve tu pum pum. Me tira la lenta y que el bajo haga bum bum. Sigo fumando hierba, encharcando burbas. Me tiempo en la fiesta, cogiendo una turca. Y no se volca, la disco revuelca. Corillo va lenta, hay mucha gata suelta. Es que ya solo hace puertas, la que el pene despierta. La que empieza la fiesta y no se acaba. Así que el socio despierta, tiene que estar la lenta. No fallece que te quede sin nada. Es que ya solo hace puertas, la que el pene despierta. La que empieza la fiesta y no se acaba. Así que el socio despierta, tiene que estar la lenta. No fallece que te quede sin nada. Muévese pum pum nena que pam pam. Es lo que te voy a dar a ti mirar. Muévese pum pum nena que pam pam. Tú viniste a buscar, me lo van a engar. Muévese pum pum nena que pam pam. Es lo que te voy a dar a ti mirar. Muévese pum pum nena que pam pam. Tú viniste a buscar, me lo van a engar. Muévese pum pum nena que pam pam. Es lo que te voy a dar a ti mirar. Muévese pum pum nena que pam pam. Tú viniste a buscar, me lo van a engar. Muévese pum pum nena que pam pam. Es lo que te voy a dar a ti mirar. Muévese pum pum nena que pam pam. Tú viniste a buscar, me lo van a engar. Muévese pum pum elle que vá a engar. Pe lo самое Arrmear pa, muévese pum pum geen hal. Muévese pum pum pam me lo van a engar. David, David, pam, pam